Hola, hola de nuevo, vamos a volver a hacer problemitas después de la pausa de los problemitas vamos a hacer más problemas de la olimpia femenil, vamos a hacer cual a 7 y cual a 8 para ya pasar a los wallaby ya están los resultados, ya publicamos la lista, la etapa final se puede presentar desde el 12 de abril y hasta el 28 de abril ok, consulta con tu sede cuando se va a presentar, nosotros vamos a poner ahí algunas fechas que tengamos vamos a hacer problemitas, ok aquí están, vamos a hacer primero el 8 dice que Félix el reparador y Bob el constructor hacen equipo para reconstruir la ciudad que Ralph el demoledor está destruyendo este, Bob repara 3 edificios por hora Félix repara 4 edificios por hora y Ralph destruye 5 edificios por hora la ciudad tiene un total de 150 edificios y hay 80 sin destruir ¿cuánto tiempo tardan Bob y Félix en lograr que todos los edificios de la ciudad estén reparados? ok, este, entonces, un poco la cosa es entender que si todo ocurre simultáneamente entonces aunque Ralph destruya 5 como arreglan 7 el cambio neto que está ocurriendo cada hora es que se reparan 12 edificios cada hora si tenemos que meternos un poco en cómo funcionan las cosas en matematilandia es decir, para que este problema tenga sentido y solución va a haber un edificio que Ralph está destruyendo y al mismo tiempo los otros dos lo están reparando y casi que están reparados del mismo tiempo sí, porque si no, no, pues no habría solución es decir, imaginar la situación en la vida real es difícil pero matemáticamente esto tiene una solución fácil y sencilla porque si hay 80 edificios sin destruir pero son 150 quiere decir que empezamos con 70 destruidos como el cambio neto es de 12 edificios por hora nos toma 35 horas poder reparar todo no es que nada más vayan a reparar estos 70 porque Ralph va a estar destruyendo otros lo que ocurre es que en total tienen la capacidad de reparar dos edificios nuevos y reparar todo lo que esté destruyendo Ralph en ese momento entonces se necesitan 35 horas ok un problema muy parecido apareció en Wallaby solo que en lugar de 150 edificios no me acuerdo cuál será eran muchos más se necesitaban 268 horas ok muy bien vamos a lo que sigue este de acá está muy bonito pero es un poco complicado este a lo mejor en lugar de 6 y 21 pudieron haber sido números más chiquitos este entonces dice que cuando van en carretera Choco y Chiqui juegan a sumar los números de las placas de los coches las placas van desde el 001 o sea que existe la placa 003 009 hasta el 999 Choco obtiene un punto cada vez que el número de la placa suma 6 y Chiqui obtiene un punto cada vez que el número suma 21 aquí creo que hubo algo de confusión creo que hubo quienes entendieron que sumaba 6 puntos y sumaba 21 puntos en fin en un viaje muy largo vieron todos los coches del país queremos saber quién obtuvo más puntos entonces les voy a plantear otra situación que es la que quiero que entonces este por los números que aparecieron 6 y 21 a lo mejor este problema incluso habría podido estar en la etapa final podríamos haber puesto números más chiquitos como 3 contra ¿cuánto sería? contra 24 porque la idea que les voy a platicar para no hacer la lista si está un poco complicada de que se ocurra ¿de acuerdo? entonces vamos a tenemos dos parejas de cajas una pareja tiene sus tres cajas llenas con nueve pelotas y la otra están vacías lo que vamos a hacer es pasar algunas pelotas de estas cajas a estas cajas lo vamos a hacer así si aquí tomo dos pelotas se las tengo que poner a esta ¿sí? a la primera si aquí tomo una o aquí voy a tomar cuatro se las pongo acá y aquí no le quité ninguna entonces acá no pasa ninguna en total quiero pasar solo seis pelotas entonces como aquí al principio tenía nueve, nueve y nueve tenía veintisiete pero como voy a quitar seis tengo veintiún pelotas y como quité seis y las pasé para acá acá tengo seis pelotas ahora el truco es entender que estos son números de tres dígitos este es dos cuatro cero que suma seis y es una placa válida este es un punto para Choco pero este de acá es siete cinco y nueve que suma veintiuno este es un punto para Chiqui la idea es que cada vez que yo le pueda dar un punto a Chiqui le voy a poder dar un punto a Choco también y entonces obtuvieron los mismos de nuevo o sea a lo mejor si fueron números muy grandes porque esto mismo podría ocurrir si en lugar de veintiuno y seis hubiéramos pedido por ejemplo veintisiete y dos y si ponemos estos dos números es mucho más sencillo que hagamos la lista porque la lista de seis o la lista de veintiuno si son listas grandes ¿ok? pero la idea es que obtuvieron los mismos este cada placa que encontremos que suma y seis se puede juntar con una placa que suma veintiuno para que juntes sumen nueve 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 ¿ok? ok entonces este fue el problema siete este ya no vamos a revisar problemas Koala este si hubo un examen perfecto en Koala creo que hubo dos este y sobre todo entre todas las participantes resolvieron todo el examen o sea no hubo ningún problema que no pudiera ser resuelto por alguien ¿ok? este el examen de la segunda etapa ya está listo ya fue mandado creo que está bastante bonito ojalá que les guste y consulten con su sede cuando se presenta las listas que nosotros tengamos o sea cuando las sedes nos avisen cuando las vamos a publicar en CAR matemáticas 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 que es como de karma ok entonces ya publicamos algunas chequen cuando salgan las otras nos vemos en otro video y suerte en la etapa final ok 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 ok